Horóscopo de Sagitario para hoy, lunes, 20 de noviembre de 2023. En el trabajo no están yendo muy bien las cosas, Sagitario, pero pronto mejorarán. Es un buen momento si quieres invertir tus ahorros, encontrarás algo interesante. En el amor, si has comenzado una relación hace poco, puede empezar a ser algo serio. Es un buen momento para las relaciones familiares, disfrútalo. Debes cuidar un poco tu sistema digestivo, será tu punto débil hoy. Bebe mucha agua, te vendrá bien para los riñones y para depurarte de los excesos en la salud. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.